Yo creo en América. América hizo mi fortuna. Eduqué a mi hija al estilo americano. Le di libertad, pero le enseñé a jamás deshonrar a la familia. Encontró un novio no italiano. Salía al cine con él. Regresaban tarde. Yo no protesté. Hace dos meses, él la llevó de paseo junto con otro amigo. La hicieron beber licor. Y luego los dos intentaron abusar de ella. Se resistió. Conservó su honor. Y la golpearon como a un animal. Cuando fui al hospital, su nariz estaba fracturada. Su quijada deshecha, unida por alambres. No podía ni llorar debido al dolor. Pero yo lloré. ¿Y por qué lloré? Ella era la luz de mi vida. Una bella niña. Ahora jamás volverá a ser bella. Lo siento. Yo acudí a la policía como buen americano. Los dos jóvenes fueron llevados a juicio. El juez los sentenció a tres años en prisión. Y suspendió la sentencia. Suspendió la sentencia. Salieron libres ese mismo día. Permanecí en la corte como un tonto. Y esos dos bastardos se sonrieron al verme. Y luego le dije a mi esposa. Por justicia. Debemos acudir a don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? ¿Qué es lo que quiere de mí? Mencione lo que sea. Pero haga lo que le pido. ¿Y qué pides? Los quiero muertos. Eso no lo puedo hacer. Le daré lo que usted pida. Nos conocemos desde hace años. Pero esta es la primera vez que acudes a mí por consejo o ayuda. He olvidado la última vez que me invitaste a tu casa a tomar una taza de café. Aunque mi esposa es madrina de tu única hija. Pero seamos francos. Jamás deseaste mi amistad. Y... Tenías que estar en deuda conmigo. Quería evitarme problemas. Lo entiendo. Encontraste el paraíso en América. Tienes buen oficio, vives bien, la policía te protege, hay cortes de justicia. Y no necesitabas un amigo como yo. Pero... Ahora acudes a mí y dices... Don Corleone, dame justicia. Pero no lo pides con respeto. No ofreces tu amistad. Ni siquiera me has llamado padrino. Solo te presentas en mi casa el día en que se casa mi hija y me pides que mate por dinero. Solo le pido justicia. Eso no es justicia. Tu hija no ha muerto. Entonces que sufran. Como ella sufre. ¿Cuánto debo pagarle? Buenasera. Buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Si hubieras acudido a mí como amigo. Entonces el patán que lastimó a tu hija ese mismo día estaría sufriendo. Y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos mismos serían mis enemigos. Y así te temerían. Por favor. Padrino. Bien. Algún día, si ese día tal vez no llegue, te llamaré para que me hagas un servicio. Pero por este día... ...acepta mi justicia como regalo en el día de bodas de mi hija. Gracias, padrino. Prego. Asigna eso a... ...Clemenza. Quiero gente de fiar que no se sobrepase porque... ...no somos asesinos a pesar de lo que piense ese entrenador. ... ... ...